La Madre Mundo La Madre Mundo Como surcos para la semilla, como piedras abandonadas, como ventanas, como cicatrices en las paredes. Las palabras se guardaron para no olvidarse en las líneas de nuestras manos. Allí está escrita nuestra ternura, allí está nuestra saliva sanadora. Madre Mundo, dame la fuerza para caminar, para esperar que retoñe la dulzura de la carne. La Madre Mundo Pregunto a las cuatro esquinas el seré con secreto para curarse. Tiene que haber un aguas, alguna hierba, algún veneno que muerda este recuerdo, algo que obstruya el llamado de la sangre, algo que corta el cordón de los destinos. Llevo enferma ya mucho tiempo, se va madurando la carencia, se arruga el corazón. Sudo este cansancio cada vez pesado. Cada día que pasa enterramos en sal nuestros nombres. Enterrados bajo en sal, bajo montañas de resinas de árbol y sal, como la nieve en el patio de los sueños. Cortaremos el hilo de la historia de dolor en nuestra sangre. Lavaremos nuestra ropa en un río, la golpearemos fuerte, la somataremos en las piedras para curarnos del susto. Que el agua se lleve lo que nos amarra, que las piedras guarden la rabia que atraviesa nuestros ojos. ¡Suscríbete al canal!